¿Cómo está la cosa, don Pedro? Usted todas las noches se la pasa ahí, ¿verdad? ¿Y usted qué es lo que ve? Aparentemente son aviones, pero no son aviones. No son aviones. No son aviones. El otro le abrió al patrón y dijo que no eran aviones también. ¿Y qué se ven? ¿Las luces? La luz, sí, viene la luz fuerte y se apaga. ¿Y se apaga y se prende? Y se apaga y se prende y parparea. ¿Ah, sí? Sí, pero dijo el patrón que no era avión. ¿Y por dónde estaban? ¿Por dónde se ven? Vienen, salen así para acá o vienen de acá o cruzan. Cruzan. Pero muy alto. Muy alto. Sí. ¿Y las velocidades? No, recio. Recio. Recio, recio. O sea, haga de cuenta. A ver, dígame cómo, así más o menos. Bueno, no, un avión camina al pasito. Sí. Pero esos vienen recio. ¿Cómo se ve? A ver. Viene la luz recio. Es recio, sí. Pero así... No, no, recio, recio, recio. Pasa recio. Ala. Ala. Pero entonces yo le veo al patrón, venga a ver esta luz. Y él le habló a un compadre y dice, no, no es avión. ¿No es avión? No, no es avión, pero lleva retirada y se nos perdió en unos segundos. En unos segundos. Ya nos miró. Oiga, y entonces, ¿usted sí cree que nos están visitando de...? Yo sí creo. Claro. Yo sí creo porque se ha visto. ¿Usted lo ha visto? Se ha visto. Y no una vez, sino que... No, varias veces. Varias veces. También la mujer me ha visto eso también. Ah, ok. Y aquí si se pone uno listo en la noche, es la misma. ¿Se ven? Claro. Claro. Pero hay que estar despiertos a una cierta hora de la noche. En la madrugada. En la madrugada, porque quiere verlos a las 8 de la noche, pues no. Ok. Ya de las 11, 12, 1 de la mañana, es cuando se ve todo eso. Bueno, pues este vamos a... vamos a estar pendientes aquí. Ojalá. Un día hacemos una lunada aquí para... El día que guste. ¿Verdad? Sí, aquí no estamos. Estamos ver a una noche. El día que guste. Y va a ver. Hermanos, ponemos bien atentos para arriba. Ya está. Ándale, pues. Bueno, don Pedro. Buenas tardes. Gracias, don Pedro. Y a lo menos, chido. Ándale. Bueno, ya ven. Entonces, aquí están nuestros amigos. Ya ven, tanta gente que está viendo estas cosas. Bye.